... Efectivamente estamos un hito muy relevante acá en el complejo fronterizo Chacayuta donde por motivos de la pandemia, por motivos del cierre de las fronteras las expulsiones judiciales y administrativas habían estado suspendidas En este sentido el presidente Sebastián Piñera abordó la temática migratoria y que dice relación justamente con los países vecinos nuestros que es Perú y Bolivia donde el 80% de los expulsados son de estas nacionalidades Acá es importante también quiero destacar que son 113 peruanos que habían cometido delitos en nuestro país, delitos que dicen relación con el tráfico migrante delito de tráfico de drogas, homicidios frustrados, robos con violencia por lo tanto se está generando esta acción para expulsarlo ya que nosotros queremos en países migrantes que nos vengan a ayudar a construir nuestra patria y hacerla más grande Este es un operativo en conjunto de ambas cancillerías, vale decir Chile-Perú desde las autoridades de gobierno y la PDI para provocar la salida de estos ciudadanos peruanos que han decidido adquirir el beneficio de suplir la pena afectiva de libertad que estaban cumpliendo en diversos centros de reclusión por la expulsión Se está provocando en este momento la salida de 113 ciudadanos tanto mujeres como hombres que tienen diversos tipos de antecedentes y causas en nuestra legislación por diversos delitos Ellos van a ser entregados a las autoridades policiales peruanas con las medidas de seguridad y sanitarias que ustedes han podido ver y este operativo ha sido netamente vinculado desde la región metropolitana pasando por la Serena, Copiapó, Calama, Iquique, Antofagasta y más algunos ciudadanos peruanos que están en el centro de Hacha y que hoy día están saliendo directamente a lo que es el Complejo Santa Rosa para el ingreso a su país y después la prohibición de poder ingresar a nuestro país por un tiempo determinado vamos a hacer este número fino difusión formal aquí ok Trabajo 4 8 8 9 6 7